Ángel extiende su apoyo a Rafi Pina en uno de los momentos más difíciles. Sí, de la carrera de Rafi Pina y de la vida de Rafi Pina. Ayer hablamos sobre esta situación que enfrenta a este productor de música que pues está en medio de un juicio. Y el cantante puertorriqueño Arcángel La Maravilla manifestó a través de un mensaje en sus redes sociales que dejaba de lado las diferencias personales con el empresario y productor Rafi Pina. Ahí vemos la imagen de una de las capturas, ¿verdad? A través de la aplicación de Instagram. Entonces dice Pina enfrenta un proceso legal, como ya les dijimos ayer, tras ser acusado por posesión ilegal de un arma de fuego y de una persona que fue convicta por un delito federal. El intérprete de la canción A Correr Los Lakers envió el mensaje al también propietario de Pina Records, como ya les dijimos ahí a través de sus historias en Instagram. Y en un segundo mensaje, Arcángel explicó que la partida de su hermano Justin, recientemente, en un accidente de tránsito, lo ha hecho reflexionar y ver las cosas desde otro punto de vista, precisando que es mejor tener paz que tener la razón. Señores, vemos un Arcángel muy maduro. El Arcángel fue uno de los muchachitos más criados, como dicen, cuando salió. Sí. Frontió muy duro, frontió al que estaba en su momento, a todo el mundo. Y ahora lo vemos dando ejemplos. Este es un ejemplo de parte de Austin Santos, cariñosamente Arcángel, artísticamente, la Marash. Y esto es bueno, que se lleven así, que tomen conciencia, que no se puede tener odio en el corazón. No se puede ser rencoroso, que yo no soy, pero estoy aprendiendo a dejarlo un poco. Solo Dios puede juzgar al otro. Y ve con la muerte inesperada del hermano de Arcángel. Lo ha hecho razonar. Y ahí le da su afecto al caballero Rafi Pina, que lamentablemente... Está pasando por un momento una situación muy difícil. Sí, teniendo su bebé pequeña. Empezando su familia. Una familia feliz, como se ven en confianza, Nati Natasha, la artista Nati Natasha y Rafi Pina. Una familia que va subiendo bonito. Esperemos que todo se resuelva y que no tengan que hacer tiempo en la calle. Bueno, sí. Y de verdad, esto me ha encantado, de verdad, esto de Arcángel. Como tú dices, una muestra muy clara de madurez. Con todo esto que le ha pasado a Arcángel y el año que ha tenido, porque Arcángel ha tenido un año complicado. Y esto pone de manifiesto que, como él dice, es mejor tener paz. Y él quiere, independientemente de las diferencias que ha tenido tanto el Arcángel como Rafi Pina, pues en este momento, él está de su lado y esperando que las cosas le vaya bien. O sea, le están dando buenos deseos a Rafi Pina para que, pues, esta situación que él enfrenta, pues, pueda salir airosa de esta. Entonces, esto habla muy bien de Arcángel como persona. Y, pues, nos unimos a los deseos de Arcángel para que Rafi Pina, pues, pueda salir tranquilo, pueda salir bien de esta situación que enfrenta. Así mismo que salga Rafi Pina, que salga de esta situación que ahora mismo no le conviene, ya está en esta situación al nivel que él está de su carrera. Arcángel demuestra que sí hay que unirse en el movimiento. Y lo ha estado demostrando desde hace un tiempo ya, porque el hombre después que se quitó la trenza, y el flow calvo y la va, así como que otro Arcángel, de otra persona. Sí, de otra persona, sí. De aquí, en aquello tiempo, y ahora ya esa gente se llaman hasta todos los días. Con el lápiz no sé qué ha pasado. ¿Sería bueno saberlo? Yo quisiera saber qué pasó. Por una vez, pero que no se ve como... Dímelo, Arcángel, ¿qué es lo que? Vamos a grabar y no se ve. El lápiz, el lápiz... A mí me gusta el lápiz cuando sube un estado que lo que... Millonario es de verdad. Yo me cuento el cura también. Yo me cuento como él. No es de boca. Millonario de verdad, que no es de boca, eh. Sigan ahí, Panchito. No, pero hay que reconocerle que no está... El papá, oíste. Que está tranquilo y que no está en la bucadera de sonido. Ay, ¿para qué? ¿Es millonario? Sí, sí, es millonario, pero tiró siete canciones, ocho, y no la pegó. ¿Un álbum? ¿Fue que él tiró un álbum? Ah, bueno, el último álbum. ¿Alganta, me gusta? No, él... Él tiene una que me gusta mucho, con un chocolero que se llama Valor. Muy duro. Valor, quítense los pantilas. Es picante, no dejarlo ahí. Pero los otros temas no. ¿Te gusta eso? Sí, es duro, duro. A nivel de rap. Tiró un tema con Braulio Fogón y John Castillo también. ¿Dembo? Ah, sí, sí. ¿Vienes para acá, Lápiz? Sí, una leyenda. ¿Cómo estás con él aquí también? Una leyenda. Un saludo, un saludo a Andróclez Quesada, que es el maníguer de... Y al FIFA también. De la FIFA también, los muchachos. También a Mentor 30, que es mío. Mentor, el mentor. Mentor mío, mío. Mío, mentores. Son todos grandes ellos. Flacos locos se han hecho ricos con el lápiz. No, el flacos locos de que el lápiz salió. Está DJ y flacos locos hay. Y tú haces el coro con el lápiz. ¿El lápiz te hace un coro de pinga? Porque nosotros estuvimos ahí con él y... No, no, porque ya es... El lápiz te brinque de todo. El lápiz tan grande, ya que tú entiendes, ya se siente... No tiene como esa niñez en la cabeza. Sí, pero me gusta ver los lápiz. En el caso del lápiz, como tú dices, Mentor tiene su apartamento privado. Sí. Tiene su vehículo. El flaco loco tiene una casa, una casa. Sí, son muchas de ellas. Económicamente, también. Exacto. Él lo ha ayudado. Sí, sí, sí. No, es que son leales, son leales. Los tigres del lápiz son leales a él. Roche y Borja Jardes, que es el equipo de Combo. Sí, no, es que son muchos... Sabes cómo es.